Les doy la bienvenida a mi castillo. Estoy encantado de poder conocerle por fin, señor Kennedy. ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor, me llamo Ramón. Y permítame ir directamente al grano. Quiero que me entregue a la chica, sin rechistar. Ahora. Sí, ni hablar, Ramón. La chica está bien conmigo. Señor Kennedy, señor Kennedy. Sí, cuán noble. Sin embargo, verá, la chica nos pertenece. Esa joven será la fuente, y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro, santificado Lord Sadler. Así que me la entregará. ¿Verdad? ¡Jamás! Ya la has oído. Qué desafortunado. Que los invitados se sientan como en casa, ya que han elegido morir. ¿Leon? No te separes. ¡Ashley! No te encuentras siguiendo. Verás tu momento de pronto comenzarán sus traseras nos ganea de España. ¡Oh. Eso, es necesario. Uf. No te kayakes o se, Kate. Venga ya. Pennsylvania. ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!